Tu conocido Y amores tan grandes jamás Nunca he visto hoy un amor tan bello y perfecto Que siendo rico se hizo pobre Que siendo rico se hizo ciervo Siendo la vida pasó por muerte Que siendo grande se hizo pequeño Y aunque la madre se olvide de lo que ha dado a luz Yo de ti nunca me olvido Y aunque la madre se olvide de lo que ha dado a luz Yo de ti nunca me olvido Y David Jonathan y Romeo y Julieta Demostraron tanto amor como Cristo con silencia Que derramando su sangre en una que va a dejar No le importa el sufrimiento por salvar a esta tierra Y David Jonathan y Romeo y Julieta Demostraron tanto amor como Cristo con silencia Que derramando su sangre en una que va a dejar No le importa el sufrimiento por salvar a Filadelfia No le importa el amor como Cristo con silencia No le importa el número No le importaron aquellos clavos, ni tampoco como las heridas A los cuarenta, a la tinta azul, ni la curuna de pina Lo hizo por nuestro pecado, para que tengamos vida Aunque la madre se olvide de lo que ha dado a luz Yo de ti nunca me olvido Aunque la madre se olvide de lo que ha dado a luz Yo de ti nunca me olvido Ni David y Natal, ni Romeo ni Julieta Demostraron tanto amor como Cristo por su iglesia Que derramó su sangre en un acto de madera No le importó el sufrimiento por salvar a esta tierra Ni David y Natal, ni Romeo ni Julieta Demostraron tanto amor como Cristo por su iglesia Que derramó su sangre en un acto de madera No le importó el sufrimiento por salvar a Filadelfia No le importó el sufrimiento por su iglesia No le importó mi vida No le importó el sufrimiento por su iglesia ¡Y Cristo viene! ¡Él viene ya! ¡Y Cristo viene! ¡Él viene ya! ¡Él viene bien! ¡Él viene ya!